Somos átomos, somos lunáticos, caóticos, paranoicos, no quiero sembrar miedo Los productos que nosotros somos son químicos Diariamente usted limpia el piso con químicos En la comida comemos químicos En todo, en todo En nuestra boca químico, en nuestros ojos químicos, en nuestra ropa química Entonces la idea es que... Rodea nuestros nidos, sufrirá nuestros hijos, no seremos viejos Estaremos en cama, cáncer de mamas, cáncer de próstata, infertilidad, malformaciones, congénita La escena del esquema del sistema que quema todo el mundo